Que fue un milagro que esté aquí y que esté como estoy. Como cuando lo agarran una prensa, que le meten algo ahí y lo sostiene. Así sentía yo la cabeza, como que me estaba, y yo sentía como que me iba a explotar. Ese era el dolor que sintió David Zúñiga dos días antes de que le diagnosticaran un tumor en el cerebro. En su caso, nunca tuvo problemas y prácticamente no presentaba dolores de cabeza. Sin embargo, a mediados de noviembre, empezó a sentirse un poco mal. El dolor de cabeza comenzó. Tomaba acetaminofén. Le decían que tenía migraña, pero no había mejoría. Iba y venía al hospital. Le suministraban suero y tramal, pero ni así disminuía. Los médicos optaron por practicarle dos TAC y encontraron que algo no estaba bien. Había una masa en el cerebro. La opción era operar. Hicieron uno y como a las ocho horas volvieron a hacer otro. Y ya encontraron que había una masa en el cerebro, que era lo que estaba haciendo presión y que me estaba molestando. Era lunes 20 de noviembre. Estuvo siete horas en el quirófano. Me extrayeron un tumor al lado occipital de la cabeza, al frente, aquí en esta zona. Era muy peligroso por el lugar donde está y que podía haber muchos riesgos, digamos, de quedarse perdiendo el habla, perdiendo memoria, perdiendo movilidad. Y todo eso, como le dije, la operación duró más o menos siete horas, de siete de la mañana a cuatro de la tarde. David tiene 42 años de edad y logró sobrevivir sin ninguna complicación tras una operación por un tumor en el cerebro. Desde que yo estaba en la recuperación, yo movía las manos y movía los pies. La cabeza no podía porque la tenía así, digamos, en el movimiento era... Si yo movía aquí, de una vez me dolía, digamos, por la inflamación, porque es muy, digamos, es muy invasiva, la operación es muy invasiva. Entonces me había quedado todo el costado completamente inflamado. Pero ahí, digamos, sí tenía movimientos de manos y sí hablaba. Este vecino de Barrio Laboratorio, en Pérez Celedón, agradece a Dios por una nueva oportunidad. Primero Dios, después de ahí el doctor, la mano del doctor que lo movió Dios, ¿verdad? Y tal vez un poco la condición física y el trabajo que uno tenía, digamos, que uno hace bastante ejercicio. Entonces, de ahí la condición física le ayuda mucho en eso. Porque a mí me decían, es que usted, digamos, yo hago a corro, o hago fútbol, o hago algún otro deporte. Y entonces eso le ayuda a uno mucho en el sentido de que se pueda recuperar rápido. David es padre de dos pequeños, quienes junto a su esposa le dieron todas las ganas para seguir luchando, para seguir viviendo. Un día ella me puso una... comenzamos a hablar por mensaje en un video. Y la pequeñita nada más llegó y, papito, papito, ¿cuándo vienes? Que es que me hace falta mucho, pero que me traigas a mi mamá. Que me traigas a mi mamá, me dice. Y ella me dice, papito, papito, ¿cuándo vienes? Porque traiga a mi mamá, porque ella estaba conmigo en el hospital. Y eso a mí yo sentí aquí que me iba a partir el corazón. Y entonces ahí yo vivía como esas ganas como de verlos otra vez, porque ya tenía una semana, ocho días de no verlos. Y yo fue de puña, y tanto que le hace falta, y yo los veo tan pequeñitos todavía, y que los bajaron unos solos, tan pequeñitos. Entonces eso era lo que a mí me daba a uno también bastante dolor, digamos. Y son mis hijos. Pero fuerza a la vez. Ah, sí, claro. Ellos son los que le han dado la fuerza de estar aquí. Yo quería salir del hospital, pero es para estar con ellos. En su cabeza tiene 23 puntadas, que recuerdan esa operación que le realizaron. El 8 de enero del próximo año será su siguiente cita. Este bombero permanente en la estación generaleña extraña su trabajo, pero sabe que primero tiene que recuperarse para volver a la acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!